¡Hola Chavito! Hola Bienvenidos a mi canal ¡Hola Chavitos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy La Chama y el día de hoy vamos a estar en un día conmigo en la universidad Todavía no sé qué nombre ponerle a este vídeo Estoy un poco asustada porque estaba... Voy saliendo de la universidad Estaba desayunando, siempre desayuno en mi casa Y me siento un poco rara, creo que nunca había grabado un vlog acá Bueno, estaba grabando, o sea, estaba desayunando Y en mi casa, la puerta de la cocina, siempre está cerrada en las noches, siempre Y cuando yo voy a desayunar, como soy la primera que se levanta, siempre está cerrada Y si está abierta... Eso no es normal que esté abierta Entonces llego, cuando voy a entrar a la cocina Está abierta la puerta Y me asusté, porque yo soy muy miedosa Pero bueno, vamos caminando a la universidad La verdad es que está en un dilema Me voy a cambiar la cámara de mano Porque... No sabía si grabar este vídeo No sé, la verdad es que tenía muchas dudas en mi cabeza de grabar este vídeo o no Pero bueno, aquí estoy, ya lo estoy grabando Así que vamos a darle con todo No hay nadie por acá Así que puedo hablar Miren, si está oscuro No es que es de noche... Bueno, si es de... Si es de noche Pero ya va a ser de día ¿Qué estoy diciendo? Algo que siempre me pasa Y lo odio Que siempre que voy saliendo a mi casa A tomar el bus Siempre veo el bus que yo necesito tomar Irse O sea, siempre salgo como dos minutos antes de mi casa Y esos dos minutos antes Es cuando pasa el bus Porque la vida es así Pero bueno, no importa Hay muchos más buses en este mundo Miren el cielo Miren a Paula El cielo y Paula La cámara sí Es cámara bloguera Vamos entrando No sé si debería grabar la universidad Saludalo Ay no, qué vergüenza hay gente Mira, ahí hay gente ¿Quién está ahí? Mira, está Paula Saluda Paula Saluda César Saluda Felipe Saluda Hola, buenas Un vlog Un vlog Un vlog Buenos días Buenos días Buenos días Bienvenidos a Cáceres Bienvenidos a Cáceres de la Chama Ella es Leire ¿Qué pasa? Lo de Leire de algo importante Leire Hostia, vaya coñazo Yo soy importante Ahora ella es Francesca Algo importante Ella es de Ecuador Ahí está Laura ¿Qué es eso? Eso es de Argentina ¿Qué estás haciendo en un vlog? ¿Qué estás haciendo en un vlog? Soy vloguera Amame Te amo, boluda Él es David Él es Surfero Por mi Insta ya Mira, mis amigos son todos famosos O sea, todos tienen algo importante Mira, ella es Argentina y es boluda Ella es bailarina Ella es Paula David Surfero David Y di hola Di algo importante Soy Surfero Y yo soy Valeria ¿Puedo grabar como se para yo? Sí Pero ven con nosotras Vale Hola chicos, estamos aquí un día más en la uni ¿Qué vamos a hacer? Esperamos Vamos a atar un café ahora, ¿no? Bueno, a mí no me gusta Me tomo mucho tiempo de seguir Bueno, ya está Vamos a por un café Aquí hay gente Buah, está tan guapo Eso yo quiero Sí, es muy guapo Mira, esta es la cafetería Y aquí está la gente metiéndose de droga por las manos ¿Quieres ser famosa? Es tu momento ¿Tu momento? ¿Qué bailarina? ¿Vais ver cosas guays de baile? Baila Ah, digo, pensaba que va a ser aquí o no Sígueme Una batalla Estoy en el reto Que me importe un carajo lo que la gente diga Y si la gente me ve, no me importa Estoy grabando Soy, soy, soy influencer Yo también ¿Tú eres influencer? ¿Alguanta gente influencer? En Instagram hacen como el 800, no sé cuánto Oh, alright, alright Miren, tengo a mi lado un influencer Oh, lolo Y esta cámara, esta cámara sí que es de influencer, ¿eh? Sí, está muy cabrón Eh, mola un montón Sí, saluda El influencer Saludos para todos Adri Rodrik Adri Rodrik Vas a hacer un bloco, ¿qué? Sí, de la week En serio, qué guay Sí, quería que, quería que apareciera Y que, mira Yo también quiero hacer uno Yo también quiero hacer uno Sí, deberías hacerlo Está súper cool Mira, ahí viene Angel Esteba Ah ¿Es tuya? Sí, voy a hacer un bloco Ah Ah, guay Cool Este momento, sí No, espera, quiero ver cómo funciona Vale, vale Que loco Hola, que la he enfocado No, 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 espera, ¿cómo se deja de grabar esto? Voy a poner esto en el vídeo ¿Cómo lo de...? ¿Cómo se...? No para ¿Cómo para...? No, no, no se pasa ¿Cómo se para de grabar...? ¿Dónde? ¿Dónde se para...? Como mi padre Mira, ahí llegó Vita Me gusta esa cámara Ay, me moja todo el culo No me gusta, me encanta Todo el mundo lo único que te va a hacer Es a todos los que vayan a salir Y tienen el vídeo Es que les gusta la cámara ¡Esa es tu cámara! Me gusta No, te ves mejor con el gorro ¿Con la gorra? No, me ve mejor Nota la diferencia Cómo hay Karli, cómo hay Karli Querida como hay Karli Caja de cámara Cambia la cámara No, es que sí, eh ¿Me interesa con la segunda cámara? ¿Por qué la quiero go recorded? Sí, primer plano ¿Cómo se siente? Es que Chazú ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Muello No, pero queda En serio que queda mejor si es así ¿Sabes el micro de ese peludo que hay por aquí arriba? No, pero se escucha súper bien Sí, ¿verdad? Hay que gritar nada más No hay que gritar nada más Es que es muy intenso Es muy intenso Digamos juntos Hola, chamitos Hola, chamitas Hola, chamitas Hola, chamitas Hola, chamitas Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video De canal Estamos aquí en un videoblog De canal de la UIC Bueno, pues Para todos los inscritos de Venezuela Os deseo un buen día ¿Qué tal? Y aquí comienza el videoblog Y dentro video Ya tienes un intro Ya tienes intro Tienes dos además Para no ponerla a mí que Para el culo Llorando ¿Quién más? Mira, ahí está pera No es una pera fruta Un nombre Un nombre Un nombre A ver, Francesca Se escribe pera Pero se pronuncia pera ¿En serio? Yo pensé que se pronunciaba pera No, es pera No, pero porque es la e neutra Es lo de que es una e pero lo pronuncias como una a ¿Sabes? Aprendes cosas todos los días Pere, espera O sea que el profe de tener la información también se llama pera Claro Es como se... No, en serio Es como se pronuncia Bueno, vamos a dejar de grabar Porque ya no hay más nada que grabar Que es el botón rojo, ¿verdad? No, lo estás grabando, ¿verdad? Sí, 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 sí Dice un minuto, a ver Sí Ajá Entonces vamos a regrabar ¡Bien! He aprendido a grabar ¡Jajaja! Porque ya hemos grabado bastante por la mañana y eso que... Ajá Y voy a ver si puedo grabar en las clases y todo eso, así que... Empieza espacio publicitado por The Pretty Enough Tenemos un grupo, chavales en Instagram ¡Qué llores! ¡Chavales! ¡Ese va a poner la editora! Se va a crear, se va a hacer ¿Qué clase es para qué? Auspiciado por... Por... Mi insta también lo pones, ¿eh? Coffee shop Carga café, coffee shop, café Vamos a tocar en Barcelona, Sabadei, Venirtos de Venezuela, Ecuador, Sudamérica En mi Instagram personal, Instagram personal De Venezuela, Ecuador, Sudamérica Sí, de todas las partes La escografía no sus puntos fuertes Y empezamos con un poco de rock, indie, alternativa, pop, funky... Tal, tal Bueno, ahí vamos a ir muy bien Entonces vamos a empezar ¿Ya? Sí, ya está ¡Ya! ¡Hostia! Yo, ¿de dónde vienes? A tu lado Yo, ¿de dónde vienes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es surdo Ah, está grabando ¿Se ven en realidad? ¡Ay, hola! ¡Se nos están despañadas aquí! ¡Uy! Mira, las tres son rubias y yo A la leche No, no, yo no sé 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 A comparación conmigo No, yo no sé ¿Vaya a ferir mis flores? Espera No, no, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé Es la policía de su perro Ah, sí Tengo un perro muy guapo Flog The Dog Con Car Seguirle en Instagram Todo el mundo Todo el mundo ¿Todo el mundo? Tienes una paradora profesional Miren, ahí viene Christian Hola Christian Beber agua Va a beber agua, eso fue lo que dijo Por si no se entendió Ay, qué calor Se llaman chamitos Chamitos porque ellos son la chama y ellos son mis chamitos Hola Chamis Bienvenidos al mundo de la chama Si estás viendo este vídeo es que estamos en clase Bueno, ahora que la chama no está Voy a dedicarle unas palabras Joder, es que me miro todo el rato arriba, no puedo Hola Chamitos No, no sé qué decir Di algo Tienes que decir algo para el canal de la chama Vamos a dejarle un saludo bueno En plan, para cuando vea esto la chama Hola Yo no sé nada más que decir Yo tampoco ¿Qué? ¿Encontraste tu amor? No No Vergación Me salió un grano Mira, me salió un grano para el día Se llama Se llama Se llama Camito Hola Bienvenidos a un nuevo make up de mi huevo, perro. En el día de hoy vamos a hacer un videoblog enseñando nuestra universidad. Buena suerte, Charly. Este es Adrián, que si toca la moneda, no me diría toda la polla. Esto no se dice en Youtube. Escúchame, que luego lo corto así. Esto es para Youtube. Hola chicos, ¿cómo estás? Este es mi canal. En el canal de YouTube, suscríbete. Si, voy a hacer un ASMR. Estoy con los españoles y pasa esto. ¿Cómo se dice? Hola, suscríbete a mi canal en catalán. Hola, suscríbete a mi canal en catalán. No, me toca a mí. Ahora yo soy vloguera. Usa, no me da igual. Bueno, pues aquí estoy con mis amigos. Mis amigas. Mira, le vamos a hacer un mini reto, ¿vale? ¿Qué crees que significa muñato? Pancha. ¿Qué es muñato? ¿Qué es muñato? No, no sé decir ni en castilla. ¿Qué es muñato? Es verdad. ¿Qué es muñato? Muñato es una comida. ¿Es la patata naranja? La dulce. Ah, la... Ay, ¿cómo se dice muñato? Ahora dirás, sí, la guanchinchun. No, la patata naranja se le dice... Patata. Patata. Pues no, se llama muñato. ¿Qué quiere decir pancha? ¿No es muñato? No sé. ¿Muñato en catalán? Pancha. 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 No, no, no. Si al... Si al... Si al pancho le digo al pincho... Si al pancho le digo al pincho... Si al pancho le digo al pincho... No, no, no. La pancha no. ¿A qué? Pancha es como... ¿A qué te suena? Y se ha quedado tan pancha. 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 Vale, mira. Te lo pongo en una frase en catalán, ¿vale? Am fama la pancha. No, 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 no. Ha manjat tan que se haría inflar la pancha. Ah, la pancha. ¡Sí! Ya está de catalán. Hola. Hola, chicos. Este es nuestro vlog de hoy. Os vamos a contar... Está parado. Creo. Ah, no. Sí que está grabando. Ah. ¿Y esa cámara cuál es? No sé, pero me gusta. No la cacho. Pero es buena. Es que luego seguramente me veré y diré... ¿Qué haces con tu puta vida? O sea... Está grabando. ¿Cómo es? Sí que está grabando. Está respondiendo. ¿Cómo es? ¿Con quién me caso? ¿Con quién te casas? ¿Con quién te lo tiras, básicamente? ¿Y con quién lo matas? O sea, ¿a quién le matas? A Brad Pitt. O sea, a Brad Pitt. ¿Cómo no mates a Brad Pitt? No, a Johnny Diff lo mato. A Brad Pitt me lo tiro. A Brad Pitt me lo tiro. Ajá, y a... ¿Me casas con cual era el otro? ¿Con el Mario Casas? Mario Casas. O no, a Mario Casas. No, al revés. No, yo me casó con Brad Pitt y me tiro a Mario Casas. Y a... ¿De lo qué? Y a... Y ahora... ¿Te has visto? Una amiga mía se tiró a Mario Casas. ¿En serio? ¿Tú qué opinas? No te trajo a Mario Casas. 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 No me lo hago re muy... Peeeeiissss. Le vamos a encantar. Qué tan preciosa. Una especie de extinción... es una bestia... Entre América y el sur, que yo os lo cuento, ¿vale? Siempre cambien más herramientas, más productos. En cambio, si yo tengo mucha población aquí y tengo mucha población aquí, es mucho más difícil la comunicación entre uno y otro, básicamente porque atravesar... Salud a Jandro. En YouTube. ¿Me podrías maquillar un poco? Sí. ¿Me podrías maquillar un poco? No, para. Sí, el polo en inglés. ¡Pol, saluda! Se supone que estás acá. Sabía que iba a decir usted. Sí, esas son las clases de amigos que yo tengo, la verdad. Sí. Pues ya contestaste también a Ani, a David. Si les gusta, manita arriba y suscríbete. Algo importante. ¿Qué quieres que te haga? No sé, algo guay. Es que no sé cómo ir vestida y ponga lo que me ponga, me va a quedar bien lo que me hagas. Es que si te pones algo súper negro, o sea, todo negro, te puedes... Siempre voy negro. Entonces te puedes hacer un maquillaje. ¿Cómo? ¿Tú de qué te vas a disfrazar en Halloween? No le das falta carenca. No, no. ¿Qué? No, no. ¿Qué te vas a disfrazar? No, él tampoco es así. De boya. No. No. Sí, por mí le vamos a hacer. No. 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 Qué bonito. No. Sí, sí, sí. Sí. Dale un... Ajá. Le maneja en la universidad. Le maneja en la universidad. Le maneja en la universidad. Dale. Dale. Este es un innato con esa mierda. Ven, ven. Ven. Ah, vale. ¿Qué es tu mom? ¿Dónde vamos? ¿Cuándo era mi vecina? Vamos a... A la, el aula magna, a la sala de edición y creación, producción. Y... Y vamos a terminar los proyectos. Y él es David. Soy David. Soy David. Ponme en Instagram. ¿Qué es David? ¿Qué es David? Arroba Leire González cuando se hace la boca. Este de aquí es mi Instagram. Y ella lo voy a poner ahí luego en postproducción. A ver qué más. Tú puedes pensar que somos uno... Mentira, va a cortar esta parte porque no quiere verte en su canal. Que le rompes la cámara. Hostia puta vida. Mira qué cruel. ¿Puedo probar tu bocata después? No pensé que me lo decía. Ah, o sea, a ver, por aquí es el zoom. O sea, aquí has visto. ¿Qué era mi cámara? David, el camarógrafo. Estamos grabando... Editando. Estamos editando un trabajo. ¿Verdad Mark? Sí. Mark está concentrado. Estamos en una sala de edición. Es super cool. Tiene como muchas... Muchas computadoras portátiles. Y por ahí hay gente. Por acá hay más gente. Por ahí está Laura. Pues también es súper bien. Mira, sí. Esto está en color. Está en la santa. ¿Eh? Esto está en el taller. Bueno, vamos a ver este video. Hello. Tendamos al actor de nuestro corte, Gerardo. Vamos a hacer una entrevista. ¿Cómo te has servido este día navegando con nosotros? Este... Wow. Viva Miau. Eh, bueno, pues, fue bastante bien. Sí, hablando con ustedes fue una experiencia muy bonita. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué idioma es ese? O sea, ¿qué acento? ¿Qué idioma? Estoy mezclando. Estoy mezclando aquí. ¿Para qué quede chévere? No sé. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¡Gerard! Dime. ¡Gerard! Ahora te voy a ir. Gerard. Dime. Dí algo interesante. Algo interesante. Oye, pero si Mark y César te están haciendo promoción a tu banda. ¿Ah, sí? O sea, a vuestra, no, a... ¿Ustedes van? Sí, a The Pretty Knops y bueno, eso. La banda estrella de Barcelona ahora mismo. Energente. ¿Quién es? ¡Guau! Mira la mano religiosa. ¿Por qué murió al burro del móvil? Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Puedo hacer una foto de vosotros para mi trabajo? Sí. 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 Ya, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has visto? ¿Has visto material? ¿Has visto esta guapura que tengo al frente, tío? Que está de puta madre. ¿Por qué? ¿Cómo tienes? ¿Cómo tienes? ¿Qué? ¿A quién estabas imitando? Pues es más salida normal, ¿sabes? Es igual, chocas. ¿Y en el burro del móvil? ¿Así? 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 Así, tío. ¿Vas a enamorar a mis amigos de Venezuela? Me voy a caer a un momento. Es claro. Ya le calla. ¿qué? Han nacido una estrella. Venga, fútbol. ¡Venga puta boca! ¡Venga, nos vemos! Venga. ¿Sabes que no te veo en catalán? ¡Va, no te pones mamá! No. ¡No te pones mamá! ¡No te pones mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es si te matas mujeres! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos de YouTube! ¡Suscribiros! ¡Adiós, guapos, guapas! Beso en la frente. ¿Qué pasa? Ya está, ya está. No, es el... Enséñamelo, por favor. ¡Adiós! ¿Quieres? ¿Quieres ir hacia allá? ¡Va, intenta pasar! ¿Me pasa? Pues no pasa. El ladril detrás. ¡Qué sexy! El último otro... El último otro... No. Ya estamos terminando. ¿Vale? Este que era el último... Creo que es por abajo. Para abajo. Para abajo. Vamos. Vamos. Eh... Vale. Si queremos ir al baño... O sea, el edificio... No sabemos cómo llevar un baño. ¡Está buenísimo! Son dos baños en un... ¿Verdad? Un piso intermedio. Sí, es acá. Hola, perros. Creo que estás grabando. Ah, ya te vas. Adiós. Chao, Clara. Todas. Se ha ido, se ha ido. Creo que haces. No, ya, yo te veo. Sí, estoy haciendo un vlog. Están usando. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Necesito bronzer o hacer dieta, por favor. No tengo demasiado. Creo que necesito bronzer o hacer dieta. Estamos... Ajá. Con dos da, mi amor. No sale. ¿Cómo no voy a salir aquí? Salgo, mi amor. No sale. Mira, la... La original. Dale, mi guapo. ¿Cuál imprimos? ¿Por qué hay tantas yo? Esta... Espérate. Porque hay tantas fotos y yo no tengo tantas fotos en mi perfil. ¿En qué momento he visto yo tan...? Yo solo había... Ah, es que no la subes como en... Mira. Adiós. Publicidad. Ahí va, ahí va. Si no se cómela. Me voy a caer, te juro. Explorando Barcelona. Vale. Mira, como te quitan esa cámara es que yo te mato. Miren, saliendo a esa gran familia. Coño, si se burda. Pero ahí estamos. A ver. Salir de la universidad. Yachama vive una aventura. Esto todos los días después de la universidad se viene aquí a relajarse. en la universidad. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Me tienes que poner en tus créditos, niña. Bueno, aquí estamos grabando y aprovechando la niebla sagrada familia. Está por todos los lados Está guay, está guay Espérate, gata ahí Ay, que me caigo Uno que quiere quedar profesional Ya se había acabado mi día en la universidad Pero aprovechamos y vinimos a Sagrada Familia Porque tengo que hacer unas cositas por acá Pero miren Miren qué belleza Esto es Barcelona Bueno, esto no es Barcelona Hay muchas cosas que son Barcelona Pero esto en realidad es como Una de las cosas que La gente dice cuando dice Barcelona No sé si me explico Pero miren qué belleza Tengo al frente de mis ojos Y por ahí hay un bus turístico Un bus turístico Así que si algún día vienen a Barcelona Me pueden decir a mí Y nos tomamos un tour por ahí Pero si algún día vienen a Barcelona Se pueden montar en ese bus Y es súper genial Y pueden venir a la Sagrada Familia Y les estoy haciendo publicidad sin necesidad Pero no entran No entran O sea Pueden entrar Pero Les digo que es carísimo O sea Es bonito Pero Ya No sale a cuenta Si lo vas a hacer una vez en tu vida Perfecto Pero no es algo como Hoy voy a ir todos los días A la Sagrada Familia Y lo voy a ver por dentro ¿Por qué no? Y bueno ¿Cómo llegar? Pues pueden llegar en Metro A la Sagrada Familia O le pones en Google También en Google Maps Google Maps es la hostia aquí en Esos Five Guys Mira ahí están Mira ahí están Más donos ¿Están aquí? ¿Para qué voy a ir a la Sagrada Familia? ¿Ese quiere? ¿Se quiere? ¿Se quiere? Francesca quiere ir a Five Guys ¿No quieres ir? Vamos a Vamos a Vamos a ver lo que hay Me siento como un blogger Mira acá hay otra parte de la Sagrada Familia Y mira ahí está el café Ay qué bello Yo quiero una foto acá Mira Me van a decir que no es una belleza Mira Está todavía en construcción Super cool Aquí hay una persona super top Hay Five Guys Bitches Sí, hermano No, bueno Me encanta